En un momento en el que las hegemonías se diluyen, las regiones crujen y el multilateralismo busca afianzarse, el planteo de la franja y de la ruta constituye una prometedora iniciativa de cooperación global nacida de la idea de la contribución conjunta. Para nosotros, respetuosos del multilateralismo, la iniciativa se nos presenta como un mecanismo de relacionamiento entre países que no compiten con las estructuras regionales existentes, sino que se alinea con ellas y aprovecha sus fortalezas. ¿Qué es la transición global ecológica? Aprendan a riesgos y a la vez, ambas nos abren enormes oportunidades. El gobierno argentino está convencido de la necesidad de encarar estos desafíos comunes con una lógica pacífica y cooperativa, que favorezca el desarrollo económico y social de todas las naciones. Por eso, apoyamos firmemente las propuestas presentadas por el presidente Xi Jinping en el marco de las Naciones Unidas, las iniciativas para el desarrollo global, de seguridad global y de civilización global. Y también celebro los ocho objetivos que hoy el presidente Xi Jinping nos ha hecho conocer para adelante. También con el apoyo y el acuerdo del gobierno de la República China, hemos podido acceder a los BRICS, un grupo de naciones que propone repensar la relación global desechando hegemonismos y respetando el multilateralismo. Gracias. 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 Gracias.